Remate de media distancia de Rafael Zobis, Armani congelado, 1-1 Rosan alguien, se durmió ahora River porque parecía que había una falta, entregaron la pelota No se entiende lo que hicieron los jugadores, y después el remate de media distancia No sé si rozan alguien o Armani la esperaba al otro lado, porque se queda totalmente parado el arquero No, no rozan nada Hace una comba rarísima la pelota Golazo, le pegó con el...